De la mañana con 42 minutos, ya estamos de regreso, vamos a tomar contacto con Carlos Melín para conocer las noticias de las últimas horas. ¿Cómo estás Carlos? Buen día. Hola Carlos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, vamos a contarles información policial que hechos que se han vuelto común durante el último tiempo y tiene que ver con dos baleados. Uno en la comuna de Recoleta y otro en la comuna, en otro sector de la región metropolitana, en la comuna de Maipú nos referimos. Vamos a partir por lo primero y es lo que ocurre en un domicilio ubicado en Las Torres a la altura del 3200 donde una familia tuvo que vivir una lamentable situación cuando se dirigían hacia el sur. Ellos estaban preparando sus vacaciones, cargando el vehículo en el cual se iban a dirigir en este viaje y de pronto llegan dos desconocidos en un vehículo negro con armas de fuego, con capuchas para intimidar a estas personas. De pronto cuando estas personas ya estaban por irse, de hecho estaban ya en el vehículo prácticamente dispuestos a tomar la calle y dirigirse hacia el sur, es que estas personas llegan y disparan. Al menos dos oportunidades, uno de estos disparos llega en contra de una persona, un joven de 34 años, el hijo de este matrimonio, y lamentablemente comienza una situación de prácticamente forcejeo donde estas personas finalmente al no lograr hacerse de este vehículo se dan a la fuga en el auto en el que ellos ya venían. Los hermanos, la familia, los vecinos que estaban ahí naturalmente se preocupan por esta situación y llevan de urgencia a este hombre baleado hasta las cercanías del sector, hasta el Hospital San José para ser atendido, donde afortunadamente de acuerdo con los datos entregados por carabineros estaría en este momento fuera de riesgo vital. Sin embargo, los familiares quedaron bastante afectados, se vio frustrado este viaje y posteriormente entregaron declaraciones. Tuvimos la oportunidad de conversar con ellos y también tenemos palabras, declaraciones de carabineros que pasamos a revisar a continuación. Nosotros estábamos con mi mamá, mi hermano y donde sentimos un impacto de balazos, tres aproximadamente, donde le pasa por el costado a mi papá y a mi hermano acá bajo el pectoral. Sujetos que descendieron de un vehículo intentaron robar este auto. Los antisociales, quienes han logrado su cometido, hirieron a la víctima con un disparo en la zona toráxica, huyendo del lugar en dirección desconocida.